Ante las recientes declaraciones del presidente de la República respecto a la consulta de revocación de mandato, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, señaló que López Obrador debería enfocarse en resolver la crisis de salud, el desabasto de medicamentos, las vacunas para la niñez y la población adolescente, a efecto de enfrentar la tercera ola de contagios que está azotando el país, que ni siquiera se ha recuperado de los contagios anteriores, en lugar de pensar en la revocación de mandato. El líder perredista lamentó que a pesar del fracaso de la consulta popular del pasado domingo, el mandatario federal y su partido morena estén más absortos en una nueva consulta para el próximo año. Antes de pensar en una nueva consulta que costará miles de millones de pesos, deben atenderse los reclamos de la gente por hacer realidad el derecho a la salud, así como los graves problemas de inseguridad, afirmó Zambrano Grijalva. Señor presidente, la gente quiere hechos y no discursos polarizantes. Ya dedíquese a gobernar y deje de comportarse como el jefe de pandilla. Recuerde que usted es el presidente de todas y todos los mexicanos. Suscribió.